Hola a todos y bienvenidos a una nueva parte de Pokémon Store Silver. En la anterior parte conseguimos la... nos pasamos la ruta helada y en este capítulo vamos a hacer el gimnasio hacia Andrino. Tenemos todos los Pokémon curados. A ver cómo hay de... de pociones y demás. A ver... Max Potion... Sí, perfecto. Sobra. Ahí con Tiplosion, con Volcán. Esos entrenadores que se llaman Andoma Dragones están por todo el cielo de Andrino. Débora, nuestra líder de gimnasia te está esperando, pero va a ser imposible... Let me try to win. Bueno... La vamos a ganar. Nos hace falta su medalla para ir a la Liga Pokémon, con lo cual... Ya estamos en su gimnasio y... nos pedirán que guardemos los Pokémon, porque es como... peligroso. Bueno, aquí el... el chico del gimnasio nos dice que son débiles al tipo dragón y al tipo hielo. Con lo cual no debemos tener problema. En nuestro equipo tenemos a Alarast. Nuestro Milotic con... Ravelleno. Y tenemos a Likker con... Canto helado, que es un movimiento de prioridad. Y Ice Wind, que es viento helado. Que también es un buen movimiento. Tenemos que entrenar a Likker. Este botón sería para volver. Empezamos el... El puzle. Vamos hacia la derecha. Avanzamos. Primer entrenador. A ver. Es la primera vez que combates con dragones. Yo te enseñaré... Lo fuertes que son. A ver. Sorpréndeme. Pa... Paulo. ¿No será Paolo? Likker. Vamos a usar un... Ciento hielo. Vale. Buenísimo. Ahí, ahí. Un Sidra. Vamos con Amparo. Buenas, Likker. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal el... Domingo? Descarga. Toma. Adiós. Has aparecido justo cuando estaba con el gimnasio. Y el 54... Bueno, bienvenido, Likker. Gracias por pasarte. Mira, justo ahora sales también. Je. Un bacon. Ojo, qué bien. Va a ser Resident Evil. Ah, la que está en Netflix. Hostia. ¿Y qué tal? ¿Me está gustando? ¿Me está gustando? Paulo. Eso es demasiado malo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vale. Aquí... A ver. Vale. Listo. Ostras, qué casualidad que sale en tu cumple. Eso sé que es un buen regalo, ¿eh? Ojalá saliera del Mega Manic y se me ve por mi cumple. Ace Trader Lola. Oh, Dragonair. Pero Likker es fuerte y va a poder contra ese Dragonair. Cuidado que esto es un Hack Room. Que no la pueden jugar. Y bastante. Me ha aguantado. Pero le bajo la velocidad. Pero ahora ya hago un canto helado. Piu, piu. Adiós. Gabait. Uy. Cachón. Excavar. ¿Ves? Cuando digo que no la pueden jugar. Archie. Hmm. Y es capaz de que este Gabai tenga piel tosca. Si no tiene piel tosca, mejor. Pero es su habilidad oculta. Bueno. Vale. Tiene piel tosca, menos mal. Ojo que la película empieza con un feliz cumpleaños. Muy raro todo. Ostras. Una peli apocalíptica que empiece con un feliz cumpleaños. Fua. Pues yo ya me temo lo peor. Giramos. Hacia aquí. Tenemos que mover uno. Dos. Y. Vamos uno. Tiro. Y ya está. Siguiente. La serie quiere decir. Quiero decir. Ah, ya, ya. Sí, te entiendo. Estamos interesados en los Pokémon fuertes. Ese es mi tema. Hmm. A ver qué Pokémon tienes. Cody. Vibraba. Licker. Vamos. A ver. Chirrido. Altaria. Mantengo. Danza de dragón. Hmm. Depende de cómo utilizaré Cantolado. Para asegurarme el golpe. Porque ahora Altaria será más rápido que yo. Ah, ya lo era. Pero ahora más. Así que. Ah, pues no. Ahora está igual que yo. Tanto lado. Buenísimo. Eli, que era 51. Estoy entrenando fuerte con Claire. No hay ninguna manera que pueda perder. Veremos. ¿Fran? Pero si es una chica. Venga, Licker. Vamos. Persónico. Buenas de noches. ¿Qué tal? Ahí. Siento hielo. Joder. Está poderoso. ¿Fran también es nombre de chica? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ya. Bueno. Yo eso no sabía, la verdad. Mi probabilidad de perder... Ni un 1%. que es un 1% de maestro. Un 1% de minutas. Y el 2% de minutas. Es que creo que el 1% de minutas. Y el 3% de minutas. si de hecho no sabía mira ha muerto un golpe atzot no has dicho que ibas a ganar pues ahora no digas que está mal estamos con ya el último puzzle giro giro no giras 12 está estamos contra débora recordar a mis pokémon voy a guardar la partida porque no sé con qué pokémon empezará normalmente está con yara 2 pero como aquí son seis pokémon a ser un hug room pues puede ser que empiece con otro distinto de todas formas sacaré amparo aquí vamos ya con el líder soy clear soy débora la la mejor maestra de los tipos dragón puede enfrentarme a la liga pokémon quieres aún así hacerme frente vale vamos a hacerlo como líder gimnasio tengo que usar mi mi full power sería como mi todo mi poder contra ningún oponente a ver a ver vamos contra débora dragoner lo sabía un paro venga voy a paralizarlo a mí a mí o le cojan paro a por todas vamos puso dragón abrí con amparo porque en el original habría con ya era 2 bueno son silver vamos con líquido viento hielo de todas formas mi comodín es al alast el milotic porque tiene hielo también ya que me he salvado o bueno también es que además puede fallar pero si me hubiese dado probablemente el líquero hubiera ido fuera mira ya era 2 ahora amparo te toca a qué nivel está su llara 2 48 descarro vale ok terremoto me lo debía de haber supuesto ¿quién puedo sacar con terremoto? ¡cachi! voy a sacar a idea vamos idea mi mismafius re confuso confuso toma y ahora joya de luz confuso ¿ves? ¡funciona! jajaja jajaja toma ostras que bueno jaja que bueno jajaja idea 54 toma dragón Te puedo revivir, ahora te reviviré, enfado Está enfadado en el Dragonair, nunca mejor dicho Véalo seguro Toma Claro, puedo revivir Puedo revivir a cualquier Pokémon Siempre que tenga, en el inventario Kigdra Justo necesitaba amparo Pero no tengo amparo, entonces Check Moods, Mirror Code, no, voy a usar IDEA Qué chulo el efecto de las burbujas Como no tengo ningún tipo de dragón Tendré que ir a tipos, a otros tipos Porque si no Kigdra solo es débil a dragón Porque es agua dragón En el caso de si es en X e Y Hacia adelante sería al tipo Hada Pero hasta entonces solo es débil al dragón Como digo, entonces Es un poco complicado Y el tipo dragón es débil al tipo dragón Con lo cual Es como Daño es igual Por la sombra Vamos Sí Ahí está Salamence A la last Intimidación Ahora aquí con Likker No se hubiera bajado un punto Ojo Cometa Draco Pero ahora no se lo puedo aguantar Y ahora se ha bajado la defensa ¿Qué ha hecho? Ah, con la hierba blanca Se ha restaurado Lo que se ha bajado Se lo ha subido otra vez Hay hielo Muerto Vamos Sí Queda uno A ver qué es Es un Altaria No, con Altaria Un Pokémon Ahora es cuando la verdadera batalla comienza Uy Muerto Y ya tenemos nuestra octava medalla Por fin La verdad es que lo he entrenado mucho Antes de Ya hemos ganado A Débora ¿He perdido? No me lo creo Esto debe ser un error Debe ser un error 6.000 de dinero No puedo conceder esto Puede que haya perdido Pero sigo No he estado preparada No sigues No estando preparada Para Liga Pokémon Lo sé Deberías hacer el Reto del Maestro Dragón Detrás de este gimnasio Hay un sitio llamado ¿Cómo era? Dragon's Den Bueno, hay como una cueva La cueva Dragón Que es donde se entrenan Los entrenadores de tipo dragón Obviamente Soy de gimnasio O sea, aquí Mira, ahí está Likker Vamos A ver qué quiere el profesor Elm Es rojo Tenemos una Ah, bueno Sobre el huevo Nada importante Sacar nuestros Pokémon No separaré de ti Ampire se encuentra mejor Así que ha decidido Acompañarte ¿Has visto? Mírala A ver Ah, mira Está contento Vale Vámonos Buena El sombrío ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ojo Vale Vamos por aquí Necesitaré Torbellino Me lo veo venir Entonces Tengo que Coger Un Pokémon Y dejar otro No voy a modificar El layout De Porque Como es temporal Icefink Apotel Raindance Creo que tiene un Pokémon Que ya tenía Torbellino Vamos Lo puedo usar A Swampert A cambiar Tienes Surf Sí Vamos a hablar Hasta un momentito Y vamos a prenderle Torbellino Bueno Torbellino Y cascada ¿Por qué no? A ver Algo Valodo Y ahora Torbellino Torbellino Por Sí Por Agualudosa Que en la Cuadragón También hay Entrenadores Pero no es Complicada La verdad Es bastante Fácil Vamos ahí ¿Cómo andamos? Pues bien ¿Y tú ¿Qué tal? Acompañado De buena Gente ¿Qué más Se puede pedir? Oh Magikarp Ojo Amparo Descifazo Adiós Ahora Se acabó De todos Otra vez Con este señor Nos deja pasar Aquí en esta cueva Hay varios objetos También Así que vamos a aprovechar A cogerlos ¿Quién está más bajo? Archie Vamos a tener Archie Tú el primero Yo Ah, yo siempre Jajaja Jajaja Cope Dragonair Vamos Archie Son los 30 Que me han sentado Mal No Eso no Y eso tampoco El trueno Tampoco Toma Y tú también Amparo Ya ves Fuerte Un objeto oculto Que es revivir Es verdad Tenía repelentes Objeto Calcio Que serviría Para subir El ataque especial Si se lo puedo dar A Amparo Calcio Si Y al Likker Le vamos a dar Proteína Para que esté más fuerte Surf Vamos Swamper Uy Aquí Aquí Y no había nada Y aquí nos dice Dragon Bueno esto es como El templo Que ellos utilizan Para entrenar Y para Para todo Vamos Vale Por aquí no es Tengo poca carne Hay super repel Dale Ahí Otra entrenadora No deberías estar Aquí Bye bye Usaré Un vuelo Pues si Ese trueno Me dolió Likker Me dolió Pero no Todo Que sea lo importante 54 Archie Genial Vamos Vamos con Likker Va aguantado Bueno Sheldon No Entremos Con Pilos Wine Ah Protección Oh Carasusto Me ha asustado Otro objeto oculto Max poción Combate doble A ver Estas dos chicas Es raro No sabemos Que es Quien eres Como Como Altario vibraba Oh Que bueno Viento Viento y hielo Afecta a los dos O no Drago aliento Si Altario es bonito Ya está GG Ya lo tenemos Likker 52 Y es que no hace falta Ni que archie Ataque Ya Likker Lo Fulmina Vamos Pichis mini Que dicen Te lo contaremos El maestro Se va a enfadar contigo ¿Por qué? Si yo soy un entrenador Que cuida sus Pokémon Vale Usamos aquí El Torbellino Como mola esta animación Cuando pasa el Torbellino Ya está Voy a entrar Y aquí están los sabios Bienvenido No necesitas explicarme Por qué estás aquí Y leer te ha enviado ¿Verdad? Esa chica es Ah lo siento Pero tengo que ponerte a prueba No te preocupes Solo serán Que respondas unas preguntas Vale What are Pokémon to you? ¿Qué son los Pokémon para ti? ¿Aliados? ¿Amigos? O Amigos Hmm ¿Qué te ayuda para ganar los combates? ¿Estrategia, entrenar O trampa? Entrenamiento Aquí nos pregunta ¿Qué tipo de entrenador Te gusta Nos gusta combatir Contra fuertes Contra débiles O Ninguno Indiferente Indiferente Oh Entiendo ¿Qué es lo más importante Para Crear a tus Pokémon? Amo Monstruo Pongan fuerte Pongan débiles ¿Cuál es importante? Los dos Esa convicción es muy importante Por lo que no pierdas Ese Bueno, esa creencia O esa Ese pensamiento Te veré En la liga Pokémon Y ahora que aparece Débora ¿Cómo te ha ido? ¿A qué? No hace falta ni que te pregunte ¿A qué has fallado? ¿Cómo? ¿Has pasado? No puede ser Están mintiendo La que ha liado la Claire La Débora Os debo informar de Lance Vale, pues Te lo has ganado Entrando en primera categoría Oiga Rampa nunca Claro que no La moda ha respuesta a todo Correcto a todo A ver Los Pokémon son como animales Se ha ido Mira que rápido se ha ido ¿Has escuchado de Lugia? Entre Ciudad de Olivo Y Ciudad de Orquídea Hay unas islas llamadas Islas Remolino Hay una gran cascada Debajo De las cuevas Y se dice que Lugia está Ahí Durmiendo en el Fondo del mar Bueno, el fondo del mar O el fondo de la cascada Pero necesitarás la La pluma O la ala plateada Que de hecho Tenemos La ala plateada Sí Que la encontramos en En Ciudad Trigal Y ahora aquí ya podemos salir Con una cuerda huida A ver si tengo Sí Ya el profesor Él nos llama A ver ¿Qué dice? Hola Rojo ¿Cómo te está yendo? Tengo algo que darte Nos vemos Ojo Bueno Vamos Con Tromper A hacer Surf